Buenos días, soy el Teniente Diego Relanta y os doy la bienvenida a la base del Belma 3, aquí en Algoncillo, soy pleoto de H90, que es uno de los helicópteros más modernos con los que cuentan las Fuerzas Armadas. El helicóptero de H90, gracias a su gran dotación tecnológica, podemos llevar a cabo misiones con operaciones especiales, unidades de tierra y las condiciones ambientales más extremas. Actualmente estamos desarrollando operaciones de farro y rappel, lo cual nos va a permitir llevar a cabo operaciones con operaciones especiales en los ambientes más exigentes con respecto al enemigo. El helicóptero incorpora un sistema anti-hielo que nos permite volar en condiciones engelantes, un radar meteorológico que nos permite anticiparnos a las condiciones meteorológicas y una cámara térmica que nos permite volar en condiciones visuales muy degradadas. Por manual de vuelo tiene la capacidad de volar con un solo piloto y un operador de abordo, ya que uno de los botones con los que cuenta, el chip burner, que sería en el caso de tener una partícula metálica en algún punto de la transmisión y hubiera que llevar a cabo una emergencia, pues se requiere que haya otra persona para que pueda accionar ese botón. Pero todos los equipos y toda la acción propias del vuelo podrá llevarlos a cabo en un solo piloto. Sin embargo, en las Fuerzas Armadas, para cumplir la misión en las mejores condiciones, siempre volamos dos pilotos. Este helicóptero, frente a los anteriores, tiene mucha parte hecha de composite, lo que permite, entre otras cosas, que no tengan mucho remache, le favorece mucho en el vuelo, tanto porque la resistencia al aire es menor y porque además así es más ligero, con una mayor resistencia. Además, el uso de Kevlar y diferentes composites permite al helicóptero variar en cada zona el esfuerzo que necesite a adaptarlo. Este helicóptero, de hecho, una de las tareas muy importantes antes de darle a volar es que hayan sido analizadas todos los fallos que han detectado los ordenadores, por así decirlo, de abordo y con esos fallos que nos dan, conseguimos saber si está o no para volar, el mantenimiento que hay que hacer. Después, lo que es muy importante es que toda la, sobre todo la biónica y todo, es modular. En caso de que algo falle, es muy fácil sacar una tarjeta, meter otra tarjeta y se comprueba. El mantenimiento diario es más fácil, mucho más fácil que cualquier otro helicóptero y sobre todo más limpio. Nos permite en el campo hacer casi todo el mantenimiento. Es versátil, ya no solo en todo lo que se le puede montar, sino que nos permite plegarlo, por ejemplo, plegarle el puro de cola. Y al ser tan modular, se puede desmontar todo muy fácil. El casco del que contamos, los pilotos de ANCH 90, es uno de los más avanzados a nivel mundial. Gracias a su tecnología, podemos ver la información de datos de vuelo, tanto altura, velocidad, tendencia en estacionario, como las gafas de dirección nocturna durante los vuelos por la noche y también incorporar la cámara térmica que, dado a su amplio espectro de movimiento, podemos incluso llegar a ver qué es lo que está pasando por debajo de la cabina. Podríamos ver a través del suelo, vemos lo que está pasando justo debajo de nosotros. Lo cual, en tomas en sitios complicados, nos da una gran seguridad. Los materiales de los que está hecho el casco de ANCH 90 son principalmente fibra de carbono, lo cual lo hace muy ligero y muy cómodo para el pilotaje. Podemos estar amplios o largas horas con el puesto sin mayores inconvenientes. Dado a que es necesario que el visor quede alineado perfectamente con los ojos del piloto, los cascos son personalizados para la cabeza de cada piloto, para la redundancia. Para ello se lleva a cabo un molde 3D y cada casco solo puede ser empleado por un piloto. Gracias a la capacidad del cuarto eje del piloto automático y a la predicción de movimiento estacionario que nos aporta el casco, podemos llevar a cabo este estacionario dentro de condiciones de brownout o tomas en polvo, que son unas circunstancias o situaciones más complicadas para el vuelo de los helicópteros.